Si eres mayor de 15 años y aún no cuentas con tu certificado de primaria o secundaria, acude al examen diagnóstico que aplicará el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, del 16 al 18 de octubre, donde también se realizarán incorporaciones para el nivel de alfabetización. Para mayores informes, llama al teléfono 351-0062 ext. 506 o acude a la oficina del IAD más cercana. Tabasco cambia contigo.